Se le dio al padre de Guiocer, Luis Félix Camilo, niño de 9 años asesinado en la República Dominicana y cuyos sospechosos del crimen han sido arrestados. Guiocer, que cruzaba el cuarto año de primaria, murió el pasado 19 de abril, con el auto en el que se desplazaba desde el aeropuerto de Santiago junto al padre y a otros. Ellos interceptaron, ahora no nos paramos, seguimos. Cuando le fuimos, tiraron un tío y se le pegó al niño, ¿sabes? ¿Entonces fue uno? Un solo tío. Sergio cree que quizás querían quitarle lo único que tenía consigo, prendas y dinero. Matarme, que eran esa gente. Porque dime tú, yo ayer no tengo enemigo a nadie, primera vez que he viajado por Santiago. ¿Y por qué tú crees que te querían hace daño? No sé, eso fue vendido, tú me entiendes. Tras la tragedia, una jueza del distrito de Santiago dictaminó una prisión preventiva para seis imputados en el crimen, uno de los cuales asegura era su mejor amigo. 100%, claro que yo sé. Lo único que tenía información de mi llegada era el niño. ¿Ello qué era? El hermano mío que estaba ahí. Yo quiero que su familia sepa algo, que si yo están presos hoy en día es porque ellos tuvieron que ver. No sé lo que quería él, solamente le digo que no envidien a nadie y que le envidien a nada. Portando una camiseta con la última foto que se tomó con su hijo, dio un mensaje a la madre del niño quien no paró de llorar durante el velorio. ¿Quién me lo va a devolver? Ya lo que hay que luchar para hacer justicia, hermano. Gracias. 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 Gracias.